¿Cómo se puede hacer el stand-up? A las vidas colectivas, pero sobre todo a las vidas individuales de cada uno de los argentinos. La decisión que vamos a tener que tomar el medio de agosto y después en octubre no es una decisión más. No es ni siquiera la decisión sobre un gobierno local ni nada. Es una decisión sin gatopardismos. Vieron que cada vez se aclara más. ¿Es república o narcotráfico? ¿Es república o estalinismo? ¿Es república o derogación autoritaria de la Constitución del 53? Y ahora van a entender ustedes después de largos años porque siempre peleé por la república. En eso fui coherente. Algunos a veces me acompañaron, a veces no me acompañaron, pero finalmente lo que se juega es la república. No, ustedes no, mi amor, de los partidos. Estoy hablando de BINEL y todo eso. ¿Viste? Yo agradezco además especialmente a Rosario porque es una ciudad que en el año 2003 cuando yo pesaba 120 kilos por el estrés de la carga y la responsabilidad para una persona tan joven que significaba tener que representar a tantos argentinos en momentos tan difíciles como fueron el 2000, el 2001, el 2002, el 2003, cuando también había tanta violencia en la Argentina. Nadie en Rosario vio mi rostro, mi imagen. Nadie me dijo, no te voy a votar porque estás gorda, porque estás fea y gané a Rosario. Y yo de eso no me voy a olvidar jamás. Que ustedes me acompañaron en ese momento de tanta burla, de tanta burla, de tanta... Yo que había sido BINEL de todas las cosas, era loca y era la más inteligente de cuando era chica. Y era tan fea y hicieron tantas operaciones y yo era tan joven. Ahora no, estoy por ser grande. ¿Quién le dijo que no traje los anteojos de 60? Porque son divinos. ¿Vieron? Me compré unos anteojos de 60 y me los olvidé de los de Martita. Claro, que son para Aníbal. Me saqué los de la banca pero ahora encuentro unos de 60 así con brillantes. Que cumplo ahora entre un año y medio pero ya como a los 15 estoy preparando la fiesta. Bueno, el segundo tomo, muchos de ustedes habrán venido a la presentación del primer tomo de Humanismo y Libertad que tenía que ver justamente con la raíz de la libertad. Estamos llamados a ser libres, esa es la condición. Y estamos arrojados a elegir. Esto es interesante. Estamos llamados como seres humanos a ser libres. Y a su vez, ser libres es estar arrojados a elegir. Ese es el mito del origen. Por eso la libertad es responsabilidad. Yo, por ejemplo, cuando elegí maridos me equivoqué siempre. ¿No? Ustedes cada uno se pondrá en la historia de su vida y sabrá cuándo acertó y cuándo se equivocó. Pero uno está arrojado a tomar decisiones. Salvo que uno sea un negacionista. ¿No? Salvo que uno no quiera ver. No hay mayor ciego que él no quiere ver. Entonces, cuando uno toma decisiones, los problemas se agrandan a un punto o que lo mata o tiene que decidir. La Argentina ha sido negacionista. Si me va bien económicamente, voto de un lado. Si me va bien económicamente. Si el puerto está lindo, no me importa el otro lado de Rosario. Estoy hablando a calzón quitado porque me parece que hablar de verdad tiene sentido y todo lo otro es propaganda electoral y no me interesa. Hasta que los problemas nos taparon. Rosario es un ejemplo de esto. Yo venía acá, que me encanta venir acá, y acá tengo íntimas amigas, y decía, está divino el puerto. Hay dos Rosarios, le decía yo. Hay dos Rosarios. Y el otro Rosario no está nada bien. Yo que recorro el país lo sé. Bueno, está yo el otro Rosario. Y cuando yo hace 12 años decía que este iba a ser el centro mayor de la droga, me miraban ustedes mismos muchísimo con cara de loca. Hoy es Chicago. ¿Está? De la droga. Porque no enfrentamos los problemas. No enfrentamos. Uno en la vida tiene que enfrentar. Y el 9 de la 8 tenemos que enfrentar. Este segundo libro, este es el primer libro, que trata de religión, que trata de política, que trata de república, pero lo que digo estamos arrojados a decidir. Segundo tomo, una contestación a la izquierda. Es lindo este segundo tomo. Es para los que les gusta la sociología, para los que son proe, y también para los que son liberales. Es una contestación a la izquierda de mi país. O a los pseudo-progresistas de mi país. Y una reivindicación absoluta de hombres como Lisandro de la Torre, pero también como Juan Mejusto, que era un socialista liberal en serio, no de pacotillo. Y una reivindicación también a Leandro Lento. Se murió Goyán, pobre que era mi amigo, el año pasado. Me decía que yo era muy parecido a Lisandro. Y debe ser. ¿Por qué una contestación a la izquierda? Porque acá parece que uno para quedar bien tiene que ser de izquierda. Y en los 70 acá hay muchas partes de mi generación. Me voy a bajar, pero voy a tratar de tener cuidado para no patinar. Yo me tendría que descalzar para estar mejor. Pero bueno. Eso está prohibido. Me dice Martín, ¿por qué te vestiste bien? Porque soy candidata a presidente, tengo que actuar unos meses. Hay que actuar, hay que ponerse estas medias que son terribles, es una cosa. Pero estoy muy elegante, no me van a decir que no. Bueno, no, 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 porque a mí me gusta el show así. Pero si me caigo, me caigo. Me llevan de nuevo al... Entonces siempre ser de izquierda es ser bueno. Y ser de derecha es ser malo. Porque en realidad los ideales humanistas se asociaron en un momento a la izquierda y a lo bello. Como a lo bello. Y hubo como un castigo y ser de derecha era estar ligado a lo feo. Esto es lo que connota desde atrás la palabra. Entonces, en el siglo XX fue peor. Porque en el siglo XX hubo hechos aberrantes ligados a fascismos. Que en realidad eran de izquierda y de derecha. Pero se los asoció a una especie, se llamaba nacionales socialismo, fíjense. Pero se los asoció a una especie de derecha básicamente en Alemania. Entonces ya no solo era fea la derecha, sino que era horrible la derecha porque había cometido el holocausto. Sin embargo, Stalin había ganado la guerra. Y los bellos de izquierda, yo era bella de izquierda, ¿eh? O sea que yo estoy hablando de mí cuando hablo de... Porque esto es lo que impregnó nuestra lectura de juventud. Pero nunca fui estalinista, eso sí, jamás. Yo ya era liberal desde chiquita, me parece. Cuando me fui de casa a los dos años me parece que ya estaba ahí. Pero claro, Stalin había ganado la guerra. Y mataba más o igual que el nazismo. Pero ¿qué decían los intelectuales? ¡Ay, hola! Ese es mi amigo, mi compañerista de banca. Viejo demócrata progresista, che. Bueno, y entonces... Ahí se arma un gran debate maravilloso en Francia, entre dos grandes. Uno era Sartre, que vayas a ver... El otro día leí un reportaje de Margarita Urás, maravilloso, que dijo... Nunca hizo tanto daño intelectual a una generación como Jean Paul Sartre. Y yo dije, sí, porque yo casi me suicidaba. Yo leía las moscas, leía todo y yo me quería matar. Porque era todo la nada, la existencia, pero fue importante. Yo fui existencialista por Sartre. Y después, existencialista cristiana después de la conversión. Y a usted, por supuesto, un intelectual tenía que ser antiguo, porque si no... Yo fui eso. Y se da un gran debate, que ustedes lo van a ver en el libro, entre Albert Camus, el más bello escritor, el exilio y el reino, el extranjero. Es una cosa, eso ya... Y si viviera Camus, yo me caso con el tipo. No sé si era gay o no gay, pero yo lo voy a hacer, bueno. Ya no me importa, yo hubiera sido bisexual, qué sé yo, pero cuando lo leo... Y Sartre. Y entonces Sartre dice, tenía una revista en común. Y Sartre dice, mirá, si no estás con Stalin, estás con el imperialismo yanqui. Cosa que se repite ahora, después de 80 años acá, con esta... Pero en ese momento tiene sentido y hoy también tiene sentido, porque está reflotando ese nacionalsocialismo, ese fascismo en todo el continente. Entonces, Camus le dice, no, yo no estoy ni con el imperialismo yanqui, pero tampoco estoy con el talinismo que mata. Mi único compromiso es con la humanidad y con el hombre. Y yo no voy a estar de parte de quien mata a los hombres. Fíjense en las dos posiciones, que lo va a expresar claramente en el hombre rebelde, que quizás sea el mejor ensayo de Albert Camus y del que yo hablo ahí. Y donde Albert Camus ya dice, mirá, en el siglo XX mató a Dios. Bueno, dice, ya en la guillotina, al matar al rey se mató a Dios. Y en el siglo XX mató a Dios. Y quedó el hombre y la razón. Y cuando quedó el hombre y la razón, vinieron los holocaustos. Y vino la perversión de la razón. Es decir, la psicopatía. El holodomor... Ay, los voy a asustar a todos. Pero no importa. Todos sabemos lo que fue la matanza de 6 millones de judíos. Todos sabemos lo que fue el genocidio armenio. Genocidio turco sobre los armenios. Cuando Hitler en la primera reunión dice, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si cuando fue lo de los armenios, los americanos, efectivamente, el tratado de Cleveland, no dijeron nada. Porque la ISO se le garantizaron inversiones en Turquía. Fíjense cómo el siglo XX va eligiendo, los poderes van eligiendo. Entonces, Hitler no van a hacer nada. Pero ya en el año 31 o 32, Stalin mata de hambre la pampa húmeda europea, que es Ucrania, a 7 millones de campesinos. Por hambre. A ver, en vez de retenciones le imponían cupos. Al imponerle cupos le decían, usted tiene que producir, por ejemplo, tanto... Produce tanto trigo. 300. El tipo producía 100. Lo metían preso porque no daba los 200. Y él no podía salir de Ucrania porque le cerraban las fronteras. Y terminaba entregando hasta el resto del trigo y los chicos murían de hambre. Cuando hay la diferencia entre la población de Ucrania, se va a dar cuenta. Se llamó holodomor. La muerte por hambre en la pampa húmeda. Eso es un estalinista. Un estalinista es nuestro candidato a vicepresidente Zanini. Es la perversión de la razón, ¿está claro? Porque ahí es el desamor y la perversión de la razón puesta al servicio de la muerte sistemática como en las cámaras de cremación. Es decir, que los holocaustos masivos del siglo XX son obra del hombre y la razón tecnológica. Esto hay que pensarlo bien. Este libro, que es muy cortito y es de fácil lectura, son clases, no son libros escritos con... Son clases. Porque yo quería llegar a la reinvención de la República acá. Así que les va a servir porque ahí está el otro libro gordo de Petete que creo que ahora sale más chico por Planeta. Entonces, tomo autores. Y voy a elegir algunos. Voy a escribir, voy a... Tomo autores que siendo estalinistas se arrepintieron. Que siendo estalinistas comunistas se arrepintieron. Voy a tomar... Yo no sé, voy a tomar algunos para después dedicarme a otras cosas. Pero les va a encantar. Lo que les voy a decir, les va a encantar. Porque piensen que esto es año 45. Escuela de Frankfurt. Uno es Orkheimer. 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 Se vuelve a darles de pronunciar muy bien porque ni... Ni de usted a Hoffman, que se yo. Pero es Orkheimer. O Kerkheimer. En alemán. Orkheimer. ¿Hay algún alemán por acá? Me corrijo Orkheimer. Y adorno. Teodoro adorno. Lo más. Esa escuela de Frankfurt de filosofía, teoría crítica marxista, en el sentido de crítica permanente de la sociedad, ahí estuvo Althusser, ahí estuvo Erich Fromm, ahí estuvieron todos los más grandes filósofos, y el último, el Benjamín, de todos, fue... No, no, Walter Benjamín no estuvo ahí. El más chico de todos fue... Fue... Ah, te olvidé de la comunidad. Habermas. Habermas. Para que ustedes entiendan la dimensión de esa filosofía. Porque los alemanes... En filosofía... Bueno, nadie lo entiende a Hegel, es a Bokistina, pero... Entonces, Orkheimer va a plantear, ya en el 45, los tipos se tienen que ir a escapados, porque son judíos. Y ahí empiezan a replantearse. Entonces, fíjense la pregunta de Orkheimer, gran filósofo, dice, hay que poner razón al mundo. Frente a este horror. Entonces empieza a analizar la razón. Empieza la crítica, por eso es muy bueno el pensamiento crítico, el que no para nunca. El que no para nunca. Como Wall Liberty, John Stuart Mill. Criticar siempre los supuestos, empieza a analizar la razón. Cuando dice hay que poner razón, se da cuenta que la causante de los mayores males del siglo XX es la razón desprovista de moral. Es la lógica de la razón instrumental que ya lo advertía Macbeth en Economía y Sociedad. ¿Entendieron? Entonces, que ahora ustedes lo ven en los especuladores. La pura especulación por ganancia, que está bien en una bolsa, aunque los chinos se están cayendo por eso. La mera especulación en la vida, en la política, es terrible. Estoy con este porque me conviene, porque no me conviene. Esto es lo que se llama la razón, la razón, diríamos, de medios afines, la razón tecnocrática en muchos casos, y la razón del uso del otro. La razón de la conveniencia no es moral, porque lo correcto no siempre es lo conveniente. Otra cosa es la conveniente sobre lo correcto. ¿Entendieron? Primero, arrojados a decidir, tenemos que decidir lo correcto. Dentro de las posibilidades correctas podemos elegir la conveniente. Acá, el siglo XX saltó. En vez de elegir lo correcto y dentro de lo correcto lo conveniente, elegimos lo conveniente. Y cuando elegimos lo conveniente, lo más conveniente es la cámara de gas. Acá y en la China. Digo, para nuestro propio pensamiento, porque aún cotidianamente a veces operamos así. Y el otro, entonces, Orkheimer dice, lo revitan en el año 1969. ¿Qué año? Yo por ahí tuve un hijo. Hace 44. A ver, ¿qué año no te va a hablar? Sí, cuarenta y pico de años. Renuevan este libro que había sido escrito en el 45. Y escribe Teodoro Adorno, que es un gran crítico del arte, es un gran filósofo de la cultura. Y escribe de comunicación. Yo puse en el libro, lo puse porque miren qué soy, es un hoy tan terrible. Es tan argentino y es tan universal. Pero yo lo voy a hacer sintético y dice, la verdad se asociaba a la belleza. Pero en la sociedad contemporánea la belleza se asoció a la risa. La risa se asoció a la burla y la burla de los seres humanos se convirtió en entretenimiento público. ¿Qué es Tinello? De ahí adviene la imposibilidad misma de la cultura. La imposibilidad de la cultura deviene de haber perdido la búsqueda de lo verdadero, de su asociación con lo bello, la veritatis, la autenticidad griega, diría, su asociación con lo bello y aún con la sonrisa que no es la risa y menos es la burla. Cuando el entretenimiento de los seres humanos es el chisme y la burla se acabó la cultura y por eso Tinello sacó el premio a Ciudadano Ilustre de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y asocien a los reality shows y se van a dar cuenta desde dónde la batalla es cultural. La batalla que yo estoy dando porque yo soy una espadachina ustedes se dieron cuenta yo ni a la terapia intensiva le tuve mía porque miren se voy a morir tráiganme mortadela con pistachos. Me mandé a hacer una milanesita con ajito y perejil y puré todas de trampado y además fumada y por último ensalada de sal. Yo comí todo igual a de los árabes que me encantan esos niños. Bueno todo trampeando me hice amiga de todo el mundo y dije si me voy me voy bien alimentada y en paz con Dios y si me quedo ya me... y como nadie te puede decir que no porque tiene miedo que te muera entonces dije yo abusé de los otros ahí hice lo conveniente y no lo correcto. Muy bien. Entonces estaban todos desesperados en darme los deseos de mi última voluntad. Como nadie me ha dado nada le digo a mi hija mamá yo no sé si voy a estar muy grave o que están locas me decían sacada dentro del armario y le digo a los niñitos envueltos que mandé a comprar a Sergio. Bueno y después está Octavio Paz yo ya presenté este libro acá no este Octavio Paz está circulando el libro Octavio Paz tiene lo que se llama Canción de México y el argentino yo no sé por qué los mexicanos tenemos tanto que ver los argentinos con los mexicanos somos tan mentirosos como los mexicanos y también violentos pero me voy a sentar un ratito y ustedes no me miren escuchen porque escuchar es una una canción una poesía de México ustedes saben que él es de una generación de periodistas y escritores de México su abuelo se llamaba Irineo y era liberal del porfiriato de Madero su padre fue uno de los actores principales de la revolución del PRI la que sacó las tierras etc él fue del PRI pero además se hizo marxista leninista y después estalinista y por último terminó siendo liberal pero fue una evolución pero hay algo que connota la Argentina dice yo me sentaba porque el padre medio que lo abandonaba eran todos buenos yo me sentaba en la mesa ustedes saben que los almuerzos de los mexicanos duran exactamente tres horas exactamente tres horas con todos los alcoholes que se imagina y todas las comidas lo soy yo que tengo con suegro mexicano dice y yo me sentaba en la mesa con mi abuelo Irineo y me hablaba del porfiriato estamos hablando del siglo XIX y me hablaba de Madero y el mantel olía a pólvora y me sentaba en la mesa con mi padre me acuerdo el nombre y me hablaba del Zapata y me hablaba del PRI y me hablaba de los revolucionarios y el mantel olía a pólvora ¿qué puedo hacer yo? esta podría bien ser una poesía de la Argentina y cenaba con mi abuelo conservador liberal y me hablaba de la generación del 80 y el mantel olía a pólvora y me presentaba con mi padre radical o peronista ¿está? y me hablaba de la revolución de los trabajadores y el mantel olía a pólvora y podrían decir y mis padres se sentaban en la mesa y hablaban de la revolución de los 70 y el mantel olía a pólvora ¿qué puedo hacer yo? ¿entendieron que la lógica de armarse de la cámpora es la lógica del mantel olía a pólvora? ¿qué es por eso que es preciso la república y la paz para cortar la historia fatídica del que el mantel siempre huele a pólvora en la Argentina él va de embajador a Europa va embajador a París pero de repente empieza a ver y llora ayúdeme y llora y se arrepiente dice yo banqué yo apoyé ahí está y vuelta escribe en la revista vuelta donde se arrepiente lo acusan de un traidor al marxismo al estalinismo al troquismo y él dice la única forma donde podemos convivir es la democracia liberal Julia Cristeva búlgara es más Julia Cristeva es lingüista es psicóloga viene estalinista viene con Todorov a París y por fin dice la única revolución posible de la democracia es el interior de las personas y la vuelta a las viejas tradiciones de la sabiduría es decir del tomó uno mío las viejas tradiciones de la libertad y así sigue y ya me olvidé de todo lo que sigue en el libro pero son historias de tránsito porque lo importante es evolucionar y criticar y ir dándose cuenta lo peor es quedarse en los 20 dijo yo creo que solucionó todo el más chico me dijo soy conservador mamá vos sos prodiga y entonces ¿por qué estos dos libros? primero porque vamos a un fascismo estamos en intentos serios fascistas de izquierda nacionalistas en todo el mundo en todo el mundo segundo he dado dos veces en Medio Oriente este año y está todo dividido no hay Estado en el Líbano no hay más Estado ¿entendieron? en Siria no hay más Estado en Libia hay conflictos étnicos avivados por los chinos que están queriendo ocupar territorio africano de la África subariana es decir después del desierto que van hacia Libia y quieren cruzar a Europa y todo el mundo quiere cruzar a Europa y he estado en París y que deseo no volver nunca más estaba en Israel ustedes saben que yo voy a la crucifixión y al muro al coté voy a los dos lugares y ahí me quedo yo en ese kilómetro y medio tengo la vida después bajo y lloro para bajar y hasta los propios israelíes están divididos a un voto vos vas a un lugar y te dicen pero nosotros no somos de este gobierno y los otros te dicen pero no somos religiosos y los otros te dicen pero somos somos religiosos y está partido a un voto el parlamento pero tienen democracia pero se dan cuenta lo que es a un voto con Irán con bomba atómica aunque no lo digan por colaboración argentina por eso lo mataron a Nima digan gulación argentina de capacidad humana para el desarrollo de agua pesada que da plutonio y da la bomba con lo cual el problema nuclear es irreversible muchachos y nosotros nos asociamos algunos de los que lo van a provocar entonces es terrible y porque digo miren yo fui a París desde muy chica no chica pero bueno 15 años y 6 y fui muchas veces y yo observo las costumbres y entonces vi 4 cuadras de cola para comprar Louis Vuitton ¿saben lo que es la Louis Vuitton? cada una sale 5 mil dólares y vi cuadras como si fuera al supermercado o como si fuera a comprar churros a Manolo en Mar del Plata es una cosa así colas te vas a Mon Mar y hay cola para comprar la misma de plástico y todo es de plástico y entonces yo decía la miércoles ¿dónde hay una boutique francesa? porque yo no dejé de ser mujer nunca ¿se imaginan? ¿dónde eran los pañuelos? y no había nada francés hasta que una señora me gritó ¡está francés, francés! entonces yo pude comprar una ¡ay! ¡nostra! ¡qué una re de silla! y era lo único que podía comprar porque era lo único que estaba fabricado con las manos de franceses y había Lola Piz en ese santo y yo dije mis hijos ya no van a ver esto no van a ver lo que yo conocí pero la segunda reflexión que no tiene que ver con la belleza sexista tanto Leanne Celicet como Normat estaban basados en ventas sobre la base de trabajo esclavo chino así el mundo no puede funcionar ese trabajo esclavo produce la de 5 mil dólares y también produce la de un dólar y entonces no hay trabajo para el resto porque sobre trabajo esclavo hay una crisis de humanidad y no hay competencia posible cuando vos querés ser humano empresario porque entonces no te dan los costos y no le dará a nadie ¿por qué? porque no puede haber competencia entre países que tienen trabajo esclavo y países que no tienen trabajo esclavo y no puede haberla y este es el tramo este es el tramo que se viene y cuando uno ve eso y uno lee desde allá y ve que 200 mil personas están a la deriva y que ponen toda su plata para no llegar a ningún lugar y yo entraba al Mediterráneo y me decía ¿cuánto olor ha muerto? la mesa olía a pólvora ustedes se dan cuenta quizás uno claro está metido que entre del cel que se yo el bonfatti ese que no lo quiero nada pero uno no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo y donde el famoso ISIS no son islámicos son europeos chicos son la vieja guerrilla de los 70 que ahora hacen guerra semiótica y para llamar la atención ahorcan a la gente son hijos de los progresistas intelectuales de Sánchez ingleses franceses holandeses y los padres desesperados universitarios grandes profesores de universidad que como decía en su momento la gran líder israelí Europa los acobija y no se va a dar cuenta que van contra sus hijos el ISIS está compuesto en su mitad por europeos jóvenes fanáticos que creen en la liberación de los pobres pero su método ya no es tecnológico como la carga de gas es semiótico es de imagen necesitan colgados necesitan decapitaciones porque esto invade miedo al mundo y la guerra es miedo empezó con las torres y sigue entonces frente a esta crisis de humanismo lo que dice el Papa es cierto el Papa juega la unidad básica en la Argentina pero universalmente juega bien y además lo trapeó Cristina se jorobó y la otra vez estuve en Roma y me pintó entonces me mantaba yo les cuento porque yo tengo una gran razón yo pintó y yo que traía al Vaticano entonces ¿cómo se llama el secretario del tipo? de Ibergo ¿eh? ¿cómo se llama? ¿eh? ¿carcher? ¿carcher? y lo llamaba Maxi ¿viste? que iba conmigo un diputado ¿qué quiere ese carcher? entonces me encuentro conmigo ya estaba por Jerusalén y le digo yo me encuentro con Ignacio Bunge que ahora está en la Sacra Rota que es amigo y vos estás en la Sacra Rota le digo pero no puedo creer estos dos ascendieron estaba en San Isidro le digo ¿y quién es ese carcher que me está llamando todo el tiempo que vaya ahí a la misa? es el jefe me dijo ah preguntarle si era el jefe entonces me dijo que sí que era el jefe me dice que me espera en la Secretaría de Estado esto fue en abril ay yo estaba sentada en el hotel che ay yo que tengo que ir al Vaticano yo no voy a la Secretaría de Estado porque yo quería ir a pasear pero Dios no me movió de ahí y dije yo no me tengo que ir al Vaticano entonces le mandé una cartita y le dije que si tenía cuestiones espirituales que hablar que sea fuera del Vaticano y en secreto y que si no Felices Pascua porque yo en política no tenía nada que hablar con el Papa no tuve Bárbara cuando vine a la Argentina me di cuenta que estaba invitada a Cristina y el Francisco se quería blanquear conmigo yo que lo quiero mucho y lo conozco hace 20 años y tonta no soy soy lo suficientemente loca para decir que no porque si no caía en la trampa por eso le digo lo de la unidad básica y claro es un hombre los santos son hombres y él tiene el pecado de origen y ahora lo trapeó lo trapeó Cristina y lo puso a Salini muy bien hecho como ese hermano decía muy bien hecho fenomenal los obispos me aman a mí porque yo le digo lo que los otros le quieren decir y no pueden muy bien y entonces para aquí todo esto porque entonces ahora sí nos ubicamos en la Argentina hace dos años empezaron a trabajar 200 personas como voluntarios médicos filósofos sociólogos empresarios educacionistas porque nosotros queríamos tener un proyecto de 20 años la orden mía que fui la que dirigí lo hizo Amelia Lacerca que además tuvo empresas que exportó que se fundió en los 90 yo quería praxis y teoría era trabajar sin dinero porque nosotros todavía fíjense que todavía no tenemos el dinero hasta el 15 de julio no tenemos plata y va a haber un solo afiche pero voy a ganar va a ir bien queríamos hacer un proyecto a 20 años y se llamó la reinvención de la Argentina republicana que es como la reinvención de lo que quebró el 1930 con el auge de los fascismos en la Argentina porque al igual que Europa nosotros tuvimos un pensamiento católico integrista y un pensamiento fascista que prácticamente hoy hace imposible la idea republicana por eso mucha gente no entiende lo que es la república y que es la posibilidad de tu derecho de tu libertad de tu independencia de la justicia pero también del derecho de los más pobres los pobres son ciudadanos solo en la república los pobres son clientes y esclavos en los populismos y esto es lo que tenemos que convencer y por eso Toti Flores me acompaña en la fórmula porque siendo pobre quiso ser ciudadano creó una escuela exportó guardapolvos y venía de los piquetes de los 90 mejor ejemplo de vida no se puede ver entonces se construyó este libro que tiene que ver con geopolítica que tiene que ver como la Argentina que tuvo pensadores humanistas extraordinarios en el siglo XIX y también en el XX Martínez de Estrada Mallea puede volver a ser humanista puede volver a ser republicana y puede ser un faro de humanismo en la América del Sur un faro de humanismo ecuménico pero un faro de humanismo de creyentes en la vida en la prosperidad en la libertad en el desarrollo económico en la república en el respeto y en la falta de humillación en la expresión y cómo cada una de las medidas son ocho contratos el primer contrato es moral por eso tiene que ver el primer libro nuestro decálogo está invertido muchachos cuando está el cántico de Moisés que es cuando baja con las tablas lo que le dice Dios es te doy la ley de la vida escuchen porque me puse en sacerdotisa pero es un libro de filosofía política y sabiduría política escuchen lo que le dice no te doy la ley de Dios le dice Dios a Moisés yo te doy la ley de la vida no mates no robes no mientas no uses al otro la ley de la vida es decir lo que nos da la posibilidad de vivir junto al otro es una sola y se basa en estas prohibiciones ¿está? ¿por qué? porque los derechos son la contracara de esas prohibiciones yo tengo derecho a la vida porque hay prohibición de matar yo tengo derecho a la libertad yo tengo derecho a saber porque hay prohibición de mentir yo tengo derecho a ser un ser humano como fin en sí mismo porque hay una prohibición de no ser usado y menos siendo pobre cuando el decálogo se invierte no se invierte la regla religiosa que era política porque ahí no había distinción entre política y religión se invierte la ley de la vida ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es el fruto de algo que empezó en los 90 en términos de entretenimiento pero se agudizó ahora acá está permitido mentir no solo permitido alabado y votado mentir alabado y votado robar alabado y votado usar al otro y Scioli el mayor humillado quiere ser presidente de la nación nadie que se arrastre y arrastre su propia dignidad puede defender la dignidad de una nación por más famoso que sea no estoy haciendo política estoy diciendo como decía Gatti que el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillacer ¿entendieron? porque yo les doblo la apuesta pero que me van a humillar yo les doblo la apuesta ¿cómo le vas a tener miedo a estos tiempos? además son horrendos y a Milani me lo llevé puestos porque como Milani me escuchaba vieron que tiene el 80 kilómetros me estaba por matar los iraníes yo estaba con custodia cuando me enteré por servicio de inteligencia exterior que yo era una persona cuando yo era un que casi me mata también andaba contenta yo eran divinos mis custodios eran unos amorosos pero hasta que declaré yo tenía que tener custodia porque era antes y ¿qué estaba por ahí? y entonces me enteré que a los 80 kilómetros me escuchaba entonces perdonen ¿puedo decir señor presidente de la fundación una mala palabra? entonces yo hablaba por mi casa y mi hijo de puta le decía ¿dónde está? porque yo hablaba todo el mundo llenaba la risa yo que sé de tus amantes y sé de los vinos que empezás a tomar y de las fiestas ¿dónde vas? yo dialogaba con todo con Aníbal con él si estaban en mi casa ¿por qué no voy a hablar? si ellos me escuchan y ningún juez me quería amar me he divertido tanto que después lloró por la mujer y que se hubiera acordado cuando le metía los cuernos a la mujer ¿está? dijo a mis enemigos mi desprecio y yo dije uno menos ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta que la clave es no tener miedo? ahora andan todos asustados que conoció y que conoció chico ya el cajón ya el cajón de Herminio Iglesias ya lo tiene con Zanini y todavía le falta el cajón mayor que es Aníbal Fernández que es el narcotráfico candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires esta elección huele al 83 y va a ganar la presencia y no estoy haciendo proselitismo ahora le digo anótense como a fiscales denme muchos votos yo ya estoy hecha ¿eh? yo puedo ganar o puedo perder yo ya gané yo ya soy pero guarda que si yo tengo pocos votos cortan un sable y si cortan el sable no llegamos a octubre ¿entendieron? porque esta pelea es a todo en consecuencia supongamos o puedo ganar bueno ahí tiemblan los corruptos ¿se imaginan? yo creo que empiezan a escapar como Casildo Herrera ¿de acuerdo? yo creo que eso va a ser una revolución de la paz en serio pero si supongamos ganar a Mauricio yo quiero muchos votos para todos ¿eh? quiero muchos votos para Zan también porque si no el radicalismo lo va a decapitar y quiero muchos votos para Macri también yo quiero votos para esta coalición que se llama Cambiemos y quiero muchos votos para ayudar si pierdo y para gobernar cuatro años limpiar la Argentina e irme a Positano con un amante que me estoy buscando pero si no me voy de embajadora yo tengo mi vida a solucionar siento por cumplir 60 tengo menos pausia tengo la jubilación pongo el estudio bajé no sé cuánto estoy 90, 60, 90 yo no tengo más problema que me tengo que meter en olivos pero si me meto me dejo la casita limpita en cuatro a la vida fácil muy bien y entonces ¿qué son los ocho contratos? primero el moral y esto depende de la ejemplaridad es como decía Rachel la ética se enseña con el ejemplo segundo el sufrimiento ¿cómo dejamos atrás el sufrimiento? entregándolo no hay que entregarlo cada uno lo entrega a donde puede yo lo entrego a la cruz yo llevo mucho sufrimiento encima ¿se imaginan? ahí está y mucha soledad y yo lo entrego a toda la cruz yo que se arregle el paraíso se murió por nosotros entrega el sol la aguda entrega el sufrimiento que no se saca genera resentimiento y cuando hay millones de resentidos hay holocaustos y cuando hay algunos resentidos hay dictaduras ¿eh? hay que sacarse el sufrimiento y ahí hablo en ese libro que es una revisión del contrato moral esto lo escribió en el 2002 pero está reactualizado ahí hablo ya hablaba yo de la caída de Europa en el año 2004 y después el segundo contrato es el republicano que obviamente es la división de poder en las estructuras de control etcétera y un mecanismo que si nos diferencia del resto de Cambiemos que es un procedimiento para recuperar el dinero que son dos acciones una acción que la tengo que interponer ante los Estados Unidos ahí yo no pongo las manos en el fuego por nadie en materia de evolución del dinero y que vayan presos yo no pongo las manos en el fuego por ningún candidato escucharon bien yo pongo las manos en el fuego por mí yo no garantizo que Cambiemos haga eso ¿está clarito? nosotros la diferencia que tenemos es imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de modo que los jueces no puedan esconder hasta que prescriban la causa ¿está? y juicio político para el juez con lo cual si no prescribe el juez va a tener que fallar porque si no falla va a ir a juicio político y el otro va a ser juzgado es una clave y el segundo recuperación del dinero hay una acción que se llama Imelda no, no, no que se llama Aquino versus Imelda Marcos ¿cómo era? Marcos que era de Filipinas para que la Reserva Federal le diga todas las cuentas y le dijo todas las cuentas y recuperaron el dinero eso se hace un presidente de la nación con una procuradora la echamos aquí el cargo porque la tengo procesada entre eso traigo cuatro causas y seguramente mi procurador general será ¿quién? Campañar el hombre más erótico de la nación ese yo lo coloco la hermana es nuestra candidata primera y es militante nuestra pero él es el mejor fiscal se lo digo lo conocí en los 90 es un tipo que solo está para su laburo solo está para su laburo es lo único que le ha interesado siempre yo lo conocí por el tema Rectar me parece ya te acordás el del placar y la muerte de Armentano ese tipo de la noche en el año 96 el tercer contrato ah y otro que es un juicio sobre el bien eso va para la política yo no te meto a precios pero vos me tenés que explicar el origen del bien si vos fuiste funcionario etc y yo te tomo el bien no te meto a precios aplicar el origen del bien ¿sabes qué? me llevo gran parte de los campos argentinos de nuevo para hacer la reforma agraria con todos los gobernadores que estén en el campo pero no para tocar el origen del dinero de los que tienen campo sino de los que odian el campo pero lo primero que hacen es querer ser ganaderos el tercer contrato es central muchachos no hay república si no hay contrato tributario yo creo que acá hay empresarios esto tampoco pongan las manos en el fuego con nadie la política quiere recaudar pero el problema es recaudar ¿para qué? también esto me van a criticar pero yo soy liberal yo quiero que se bajen drásticamente los impuestos y que paguen todos no puede ser que las clases productivas que las clases medias que los jubilados están que todos paguen todos los impuestos mientras los que apuestan a los bonos no pagan solo impuestos y mientras los ladrones se llevan el país pero yo tuve la actividad privada me parece que hay muchos políticos que no estuvieron en la actividad privada no hay ascenso social no hay ascenso social de los pobres a las clases medias si las clases medias no son prósperas no hay ascenso social si las clases medias no pueden pagar muy bien a sus empleados si no pueden hacerles viviendas las clases medias las pymes exportadoras el modelo que está ahí que es público que es de prosperidad económica además elimina la renta mundial todos pueden reconocer sus bienes en el exterior sin pagar impuestos primer paso segundo paso no van a pagar impuestos para entrar a la Argentina obviamente que no sea en origen del hadado si invierten en actividades de pymes exportadoras ligadas al campo en consecuencia se conforman pymes exportadoras como el estilo de Nueva Zelanda en una corporación pública-privada controlada por auditoría especial para la promoción formación de lo que se llama gobernar y repoblar ciudades inteligentes ligadas al campo a la industria a la comunicación y a la educación el modelo de sustitución de importaciones fracasó vamos a un modelo pymes exportador y vamos a abrir los mercados de todo lo que es el pacífico de la alianza del pacífico de los Estados Unidos y socio estratégico en Oriente la India y no China la India tiene 1.400 millones de habitantes necesita legumbes tiene una gran un gran campo en la tecnología en la educación y tiene cabeza doble con China vamos a la guerra ¿está? ¿está la estrategia? se suprime ¿se suprime o en el sur? yo planteé ya la inconstitucionalidad chiquitito porque no hubo sesión de soberanía ya se va a hacer todavía estamos a tiempo porque el conflicto que viene miren la guerra el comercio y la guerra hacia el pacífico y ya está ¿por qué? porque China no deja avanzar a Japón porque Corea del Sur se está autonomizando además de Japón porque Rusia está por allá arriba porque abajo de Rusia están los musulmanes y abajo los chinos ahí está el pacífico y ahí está México ¿saben cuál es la discusión hoy en los puertos de México y de todo el pacífico? que es el mar que viene por eso ser bioceánico es una condición geopolítica yo hace dos años ando hablando de geopolítica en la universidad del mundo menos acá y cuando le hablo a los candidatos a presidente me mira como diciendo uno me dijo Lilita yo no leo los diarios bueno le digo pero yo leo el hola para saber cómo anda esto de Vargas Llosa y la Isabel pero también leo el país en la parte internacional yo no leo para no tener malas noticias bueno pero si vos querés ser presidente ¿entendieron? esto es geopolítica pura el mundo volvió a ser y somos bioceánicos a diferencia de Brasil que miren mira el Atlántico solamente los colombianos están negociando con los mongoles y la pelea en los puertos por ejemplo ¿cómo se llama el de México? bueno yo tengo un problema no me acuerdo el nombre ni de mis hijos es entre los productores que van a puertos y los narcotraficantes y la mafia china porque el control de los puertos como acá también como ahí no le digo Paraguay no le digo Paraguay ¿está? el control de los puertos es el control de la salida y es el control de la piratería y la ruta ahí está la guerra muchachos la OTAN 70% en el Pacífico nosotros que tenemos el segundo paso le vendimos a Lázaro Báez la zona de frontera y Lázaro Báez se la vendió a los chicos y Rudy y yo a Igor es el principal capitalista exsecretario ¿se dan cuenta lo que es un país de mentiras? por culpa de nuestra por culpa de nuestra indiferencia colectiva tenemos lo que tenemos así que hay que levantarse stand up yo salgo de terapia extensiva ustedes salgan anótense como fiscales custodien las boletas ¿qué boleta había ahí? es lo como mi partido presidió por Pablo Jampkin a nivel nacional de la coalición cívica extraordinario dirigente decidió en la asamblea provincial la asamblea de la que no van a llevar la cambio nacional se aprobó por unanimidad ahora ellos Pablo me dijo yo quiero reservarme el derecho de no llevarte en la boleta porque como Vietnam no lleva a nadie en la boleta y los radicales tampoco y le dije yo te lo concedo porque soy democrática terminó el proceso y le dije yo no voy a entrar a Santa Fe hace 7 años que no puedo entrar a Santa Fe porque me tienen cerrada el territorio porque el territorio es de Jampkin no es mío y el territorio no es de nadie Santa Fe es del pueblo de la nación y yo he ganado los votos a pie por todo Santa Fe y nadie me puede poner en la nación me lo entendí me lo entendí me lo entendí que podía ser intendente me lo ofrecí ser intendente en nombre del PRO pero ahora está como mi partido decidió no llevar mi boleta y el Lole me pidió estar pegado a mi boleta yo acepté la invitación del Lole entonces ustedes van a tener cambiemos en dos versiones con Mauricio presidente acá y con a ver y con 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 Mariana primero Maestad Mauricio y Miquel sube en la coalición cívica de Santa Cruz como primera candidata al Mercosur que en las dos listas Lole como candidato a senador Marita Marita Martínez como candidata a diputada y no sé a ver y Gonzalo Mancilla de Sousa como candidato por la provincia de Santa Fe que elice uno al Mercosur la de Sub que es una lista que van más de 12 ¿está? se elige una lista por toda la nación y después va a haber otra que es esta que soy yo con Toti Flores y la misma lista que soy ustedes se elijan y voy a ir igual a eso también seguramente mi partido tendrá ¿por qué estoy con el Lole? el Lole no habla yo siempre quise ser amiga de Viner Viner nunca quiso ser mi amigo yo no sé si Viner tiene amigos eso es otra cuestión pero yo tuve grandes amigos de la política de Santa Fe lo dije siempre lo digo ahora y lo voy a repetir mi primer amigo en la convención constituyente además yo tengo una larga historia ustedes saben que mis abuelos y mis abuelos eran de Santa Fe capital y mis padres estudiaron y mis tías en las adoratrices en la inmaculada yo tuve novio que se yo voy al club entonces encima tengo dos familias Carrió una de Rosario y otra de Santa Fe pero eso no voy a contar porque es una historia terrible de mi familia bueno entonces a Lole y a los Bobbio obviamente yo los conozco muchos años yo de Lole soy amiga desde que era corredor porque iba a una playa más de plata o sea que somos amigos y que somos convencionales constituyentes y a la única gorda que la abrazaba y saludaba en su vida era y me amaba y nos amamos desde ese tiempo y nunca nos criticamos ¿es cierto o no? yo iba y decía era un bombón porque se imaginan al lado de Caputo estaba en la alianza Caputo ¿no? entonces yo salía con Caputo perdón del recinto y que ese Caputo es el hombre más feo que ustedes sepan era inteligente pero es una cosa terrible y en eso viene Lole a saludarme y le dije yo que difícil que es pertenecer a la alianza Caputo así que que quiero decir que y él va a defender el campo este tema de los impuestos lo va a defender él no habla pero esto va a defender hay algunas cosas que no va a hacer pero esto va a ser y esta es una garantía para Santa Fe y al otro hombre que yo quise mucho y que reivindico acá aunque mi tía Pichicuye dice que Arriola que le quemó el club del orden lo cual es cierto y dejó de ser progresista mi tía ese día porque dijo yo era progresista pero me tocaron el club del orden es Jorge Hoy yo lo quise mucho y fuimos compañeros de banca y yo les puedo asegurar que fue un gobernador decente que vivió en su misma casa que dejó su perávit fiscal que cuando le hicieron la auditoría a los socialistas para entregar al gobierno dijeron no había un error me lo dijo el auditor general de la nación y fue el que aceptó las internas abiertas miren podrán criticarlo yo lo reivindico ¿saben una cosa? nadie le quiso hacer un homenaje en el parlamento nacional yo a mi amigo muerto le hago un homenaje acá porque la amistad política no tiene nada que ver con que seamos miembros o no de un partido yo descubrí que en la vida hay gente de bien hay gente que evoluciona hay gente que se arrepiente hay gente que ya no quiere la violencia aunque la haya querido antes él era uno de esos él era un arrepentido de la violencia él no formaba ya parte de estos nuevos violentos y también hay otra gente que parece muy decente que parece muy correcta pero que nunca se hace amigo de nadie que nunca abre la mesa a nadie y los que somos de provincia sabemos que quien no abre su casa abre sus puertas y abre su corazón no tiene buen corazón con eso dije todo no es que yo no lo quiero que no quiero ir en una boleta donde vaya vino el senador y yo presidente porque él no me va a votar la eliminación de las retenciones ¿entendieron? él no me va a votar la prosperidad del pueblo argentino porque prevalecen más las ideologías ahora a la hora de cerrar listas cierra con los demócratas progresistas son ideológicos en lo nacional y acá no piensenlo bien y por último les toca a ustedes después de estar el contrato educativo el contrato de la salud la eliminación de la SIDE la fuerza santa está todo geopolítica ahora sale ahora el libro así que se lo estoy adelantando este el libro gordo de PTT entonces el libro se va a llamar llevamos la república si no sale el 15 ya voy a pero ya me pagaron además así que te imaginas que no les puedo dar el libro ¿entienden? porque tiene derechos de autor estoy bajando pero a mí me encanta la gordita esa es mi imagen yo soy gorda de algo eso no se cambia jamás yo era reina y me moría por una mortadela que además mi mamá decía que no había que comer viste que las madres tienen cada idea no se podía comer salame milán mortadela solo se podía comer jamón crudo y yo miraba la fiambrera y miraba la mortadela y yo sentía que para mí eso era el cielo así que el otro día como me miraba el cielo me fui a comprar mortadela ustedes van a elegir y ustedes van a elegir primero en una interna y van a elegir después en una general están arrojados a la decisión que Dios los ilumine un beso enorme vamos a habilitar el que quiera dos o tres preguntas el que se quiera levantar ya allá está y el que quiera preguntarse qué así que quiere ir a cenar che qué linda que estoy yo no cambié la poesía es la paideia del mundo chao a ver la pregunta sí fue un atentado de la inteligencia fue iraní su muerte estaba decretada desde la firma del pacto con Irán porque el pacto con Irán imagínense que ustedes son fiscales y su estado acusa de terrorista a un estado si tu estado que acusaba de terrorista a otro estado hace un pacto con ese estado vos que sos fiscal sos hombre muerto antes o después la muerte estaba planeada desde hace un año un año y medio los sicarios no me consta que fueron extranjeros para algunos fueron extranjeros la connivencia fue con Milani y con Aníbal Fernández inteligencia militar con Milani toda la posinteligencia es decir que se ensuciara el muerto Aníbal Fernández para eso asumió en diciembre el atentado fue organizado en Uruguay Uruguay no puede dar datos porque tuvo dos intentos de bombas entre noviembre y diciembre del año pasado es decir que está tabaresta apretado tiene toda la inteligencia iraní incluso empezaron a echar cuando ya era tarde a fines de diciembre lo mataron no solo por eso sino porque temían que digan lo que yo finalmente declaré todos saben que Argentina trianguló con Irán material nuclear violando el tratado de una proliferación no es que mantó yo me equivoqué cuando dije uranio enriquecido lo que hizo Argentina es mandar capital humano es decir personas al desarrollo de agua pesada en la planta de Arac la bomba se obtiene de dos maneras la bomba se obtiene por uranio enriquecido o por agua pesada que deviene en plutonio que es la bomba por eso Obama deja de escuchar a Cristina ¿por qué Estados Unidos no dice la verdad? porque está tratando de celebrar un pacto con Irán para controlar a Arac que es donde está la bomba ¿qué es lo que dicen los israelíes y el resto de Medio Oriente? porque Irán es enemigo no solo de Israel es enemigo obviamente de Libia de Sirios de todos y es enemigo de Arabia Saudita ¿qué dicen? Obama se equivoca con el interlocutor le van a decir que sí y van a decir que no ¿qué dice en realidad la inteligencia americana? que necesitan hacer firmar ese pacto para que quede también atado China yo creo que se equivocan los interlocutores Obama los chinos son imperiales desde hace miles de años y segundo los iraníes son persas y los persas construyeron Europa tienen una diplomacia que se lleva puesto el mundo porque tienen miles de años de expertise cuando se acabe de la religión judía van a encontrar a Yaciro el grande ¿se acuerdan? Isaías 45 eso fue creado por el rey Darío son imperiales son imperiales China es imperial y necesita territorio y no van a parar y además hay otra cosa Israel dejó de ser una de un lugar estratégico de los Estados Unidos es hoy una gran nación miren yo hace nueve años que no iba yo voy por temas exclusivamente religiosos no fui por otro tema yo voy a Cafarnaún en lugar de la Eucaristía voy al Coté al Muro ahí estoy yo con Dios feliz con los árabes con los cristianos es mi lugar en el mundo ahora yo vi después de nueve años construir una gran nación ustedes no saben lo que es es cuarta tecnología mundial Israel también está dividido porque el actual primer ministro que tiene un voto de diferencia es un hombre que no es como Yaron que era un guerrero pero que quería la paz no se sabe lo que quiere Israel está dividido entre los que quieren la paz y los que quieren la guerra lo que les puedo asegurar es una cosa si Irán tira o intenta Israel tira y destruye Europa ¿entendieron? ¿qué quiero decir? esa nación que ya no es un lugar estratégico es una gran nación y es una nación guerrera que está por fuera que está defendiendo territorio pero es tan impresionante el crecimiento es tan impresionante lo que es Tel Aviv que era una ciudad muy austera ustedes no saben qué es fíjense cómo crece el fascismo en Europa que todos los franceses se están viniendo a vivir a Tel Aviv es decir el fascismo avanza en Europa ustedes saben lo que es Haifa el puerto de Haifa no saben lo que es es una cosa impresionante yo no vi es decir yo fui más de 8 veces porque solo me interesa ir todos los años a Jerusalén solo en esto en la vida no me importa por ahí paro dos días en Roma o en otro lugar pero como excusa pero yo voy a ese kilómetro y medio ni siquiera digo chiquitita Jerusalén me dijo una amiga enorme Jerusalén pero pasa que yo ando en ese kilómetro y no salgo de ahí y va a tirar la bomba esto es lo que yo les digo ¿entienden dónde está el mundo? a ver además el mundo está en una guerra semiótica es decir que puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo en cualquier momento entonces nosotros en el sur geopolísticamente por la bioseonidad tenemos una oportunidad histórica enorme pero la situación no es apocalíptica es dramática es decir lo apocalíptico es siempre un relato de algo bueno de un cambio no hay un relato de algo bueno sobre todo para Europa y el Medio Oriente y uno lo ve y hay desesperación humana y hambre y hay persecución religiosa cristianos perseguidos sinagogas perseguidas musulmanes pobres pacíficos que son sospechados por portación de cara no es terrible 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 lo que está pasando bueno lo que pasa es que China ha tomado Argentina como una factoría y Argentina que hizo le entregó a cambio de los Schwab este préstamo para terminar mandatos se entregó a China como esos acuerdos tardan mucho en concretarse se pueden no tener comienzo de ejecución la mayoría salvo la base la que está en Neuquén eso es inconstitucional porque se requiere sesión de la provincia porque hay una sesión de soberanía pero no hay que decir nada ahora porque mientras gobierna Cristina la legislatura es capaz de aprobar la sesión ¿entendieron? entonces un argumento que yo lo dejé ahí chiquitito para cuando seamos gobierno después me quiero morir yo si no no pasa nada nunca pasó nada con ese chico ay mirá mi anteoja a ver espere que le tengo que dar un beso a Nicolás es fanático mío desde que tiene 14 años no sé querida qué pasa con ti verán la verdad ahí está mi amor gracias